El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En delicados pastos Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me importará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor en su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Muy queridos televidentes, una noche de silencio y de oración Porque hemos entrado a Gexemaní Para velar Para orar con Jesús Un saludo especial para todos ustedes Y también para el querido Padre Freddy Que nos acompaña Y que haremos esta reflexión Acompañándolos a ustedes En una meditación En la profunda interiorización De lo que es la oración de Jesús en el huerto Previo ya a su sentencia Y ejecución En la cruz Donde a la vez triunfará La fuerza del amor Padre Freddy Estamos en Gexemaní Así es querido Padre Wilson Extendiendo ese ambiente que nos quedó Después de la misa de la cena del Señor Y la reserva en el monumento Queda un ambiente de silencio De oración Y la tradición popular nos ha llevado A la noche del prendimiento de Jesús Lo que queremos contemplar en esta noche Basados en los santos evangelios Para ir un poco más allá De un gran peligro de hoy Que es el turismo religioso De ir a los monumentos Que puede ser un turismo religioso O la procesión de prendimiento De no hacerse con el verdadero recogimiento Con el verdadero amor Es lo que nosotros queremos en esta contemplación Invitarlos a que en el silencio de tu casa Acompañemos a Jesús En la noche en que fue traicional En la noche en que sintió su humanidad Más fuerte que las otras veces Y lo que implica para nosotros Vivir con Jesús su agonía en el huarto Así es Padre Freddy Y no solamente vamos a contemplar La palabra de Dios Sino que contemplamos E invito a todos nuestros queridos televidentes Para que contemplemos La bellísima imagen legendaria Que nos acompaña en esta noche El signo visible De lo que fue la realidad de Jesús En el momento en el que fue aprendido En el huerto de los olivos Cuando en compañía de sus discípulos Los tres de sus más entrañables amigos Pedro, Santiago y Juan Después de haber salido del cenáculo Se interna Se siente en un reposo espiritual Con su Padre Dios Y así como está la imagen bellísima No solamente es una imagen espiritual No solamente es una imagen religiosa Es una imagen real Que nos lleva a nosotros Desde el signo a contemplar Un hecho histórico Que vivió Jesús previo a su muerte Los invito ahora para que escuchemos En el Evangelio de San Marcos En el capítulo 14 Versículos 32 y siguientes Todo el evento Todo el acontecimiento en Gexemaní A la altura Muy cercano ya De la ciudad santa de Jerusalén Donde Jesús Tal vez empieza a sentir Ya el olor inminente a muerte Se cristaliza un proyecto de vida Pero se cristaliza entregando su propia vida Contemplemos el texto sagrado Llegaron a una propiedad Llamada Gexemaní Y Jesús dijo a sus discípulos Quédense aquí mientras yo voy a orar Después llevó con él a Pedro A Santiago y a Juan Y empezó a sentir temor Y a angustiarse Entonces les dijo Mi alma siente una tristeza de muerte Quédense aquí velando Y adelantándose un poco Se postró en tierra Y rogaba que si era posible No tuviera que pasar por esa hora Y decía Abba Todo te es posible Aleja de mí este cáliz Pero Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Luego volvió Y encontró a sus discípulos dormidos Y Jesús dijo a Pedro Duermes No has podido Estar despierto Ni siquiera una hora Permanezcan despiertos Y oren Para no caer en la tentación Porque el espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Luego se alejó nuevamente Y lloró Repitiendo las mismas palabras Al regresar Los encontró otra vez Dormidos Porque sus ojos Se cerraban de sueño Y no sabían Que responderle Volvió por tercera vez Y les dijo Ahora pueden dormir Y descansar Esto se acabó Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos de los pecadores Levántense Vamos Ya se acerca El que me va a entregar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este acontecimiento Marca profundamente El corazón No solamente De los discípulos De la primera hora Sino también Nos marca a nosotros Porque desde El cenáculo Jesús tuvo que haberse Sentido conmovido Y profundamente Sacudido Por el inminente Dolor de la muerte Pero los discípulos ¿Qué? No terminaron De entender el gesto Tomen y coman Tomen y beban Porque esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Y cada que lo hagan Háganlo en memoria mía Sino que ahora Los invita a orar Y llama la atención El Evangelio Porque son tres veces Las que Jesús Les reclama No han podido orar Que extraño El comportamiento De los discípulos Caídos de sueño Cansados Tal vez Extrañados Del comportamiento De su maestro Pero es también El comportamiento Nuestro Una pesadez espiritual Una sensación Del no querer Estar En la oración Del no querer Entrar En el corazón De Dios Somos así Los seres humanos Efectivamente Fueron Muchas cosas El mismo día Porque uno se pone A pensar Lo que tú citas De la intimidad Del cenáculo Es que era una cena De amigos Era una cena De despedida Incluso un momento Muy fuerte Cuando él En un acto De humildad Le lava los pies A los apóstoles Tan extrañado Pedro Que dice Jamás Jamás Me lavarás los pies Pedro Lo que yo hago No lo entiendes Ahora Lo comprenderás Más tarde Toda esa intimidad Del mandamiento Del amor Del mandamiento De quererse En los unos A los otros Cuando uno En su corazón Estaba albergando La traición La institución Del sacerdocio La institución De la eucaristía Pasar de ese momento Tan feliz Tan emotivo Yo creería que Incluso los discípulos No querían salir Del cenáculo Porque estaban En una cena Estaban como amigos Estaban compartiendo Y pasar a ese otro momento Difícil Doloroso De Gexemaní Es que Recuerda Padre Wilson Que incluso Nosotros Como peregrinos En Gexemaní Sentimos Esa tristeza Esa angustia Del Señor Y ya Se había Enturbiado El ambiente Cuando se había Presentado El diálogo Con Judas Lo que has de hacer Hazlo pronto Y Judas Ya Se había ido De la cena Había terminado La cena Se habían ido Para el huerto De los olivos Ya habían pasado A otra escena A otro momento Como las personas Y tú lo decías En la vida De cada día En una misma tarde Podemos tener Esas alegrías Esos gozos Y más tarde Un dolor Una tristeza Un problema Una dificultad La vida Nuestra Se mueve Como la vida De Jesús De Jesús El jueves Santo La alegría De los amigos Pero la alegría De la traición La alegría De los más cercanos Pero también La tristeza De que se fueron Huyeron Huyeron Me dejaron Me dejaron Solo Jesús pasa De estar rodeado De sus amigos A estar rodeado De los soldados Del Sanedrín De los soldados Romanos Y del traidor Que cambio De ambiente Sin embargo Nadie le quita La paz Al Señor A pesar Del sufrimiento Que está viviendo Es muy bello Porque los cuatro Evangelios Nos narran El acontecimiento De Gexemaní Cada uno De ellos En su versión Nos cuenta Este acontecimiento Que marca La vida Del Señor Gexemaní Se convierte En el lugar De la oración Íntima Y personal Hay un contraste En la manera Como Jesús Quiere marcar Ese acontecimiento En el huerto Inicialmente Quiere estar A solas Con su Padre Dios Quiere entregarle Aquel momento Crucial Al punto En el que Él En un profundo Sentimiento De filiación Le dirá Padre Si es posible Aparta de mí Este momento Sin embargo No quiero hacer Mi voluntad Sino que en mí Se haga la tuya Pero a la misma Vez Además de que Quiere la intimidad La privacidad Además de que Se quiere sentir El unigénito El hijo entrañable Del Padre A la misma vez Le dice a sus discípulos Vengan Velen conmigo Acompáñenme En la oración Háganme sentir Su presencia Su cariño Su confianza Y entonces Pienso Mi querido Padre Freddy En nuestra propia Experiencia espiritual Muchas veces Nosotros queremos Estar solos Y nos pasa De alguna manera Con frecuencia A nosotros Los sacerdotes Valorando Queriendo Agradeciéndole La presencia El cariño El servicio El trabajo De tantas personas Buenas Que apoyan Nuestro trabajo Sacerdotal Y pastoral Hay unos momentos En los cuales También queremos Desconectarnos Para conectarnos Solo con Dios E intimar Con Él Y entregarle A Él Tal vez Nuestras propias Luchas Nuestras propias Soledades Contemplando Un poco El pasaje De Marcos Pienso Que nosotros Como sacerdotes Estamos profundamente Identificados Con el Maestro Porque unas veces Estamos En medio De los nuestros De los que nos quieren De los que nos sirven De los que nos apoyan Pero hay momentos De una profunda Y desgarradora soledad Donde solo Una experiencia De oración Con el Señor Sostiene Y ayuda Y aliviana También nosotros Estamos en unos combates Permanentes En los cuales También creemos Que se haga El plan de Dios Que nosotros Se prolongue Esa oración De Jesús Que no se haga Lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Padre Tú me elegiste Tú me apoyas Y tú me acompañas Y se volvió Y se volvió Para él La palabra Del Señor Su compañía Su fortaleza Porque de hecho A partir De ese momento Jesús Comienza A orar Con los salmos Me acorrala Una jauría De mastines Luego va a decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Es la palabra La que comienza A acompañarlo Pero también A sentir La presencia Del Padre Que está con él Tú citabas Estos episodios Dentro de la vida Sacerdotal ¿Qué nos queda? La palabra Y el sagrario El contacto Con el Padre A veces sentirnos Tan amados Tan queridos Tan rodeados Tan apoyados Y otras veces Perseguidos Calumniados Cuestionados Mira Hasta el mismo Santo Padre Por cualquier expresión Que él dice Que la sacan De su contexto Ponen a decir Al Papa Lo que él No ha dicho Yo a veces Pienso El Jexemaní Del Papa El Jexemaní De nuestros Obispos El Jexemaní De tantos Sacerdotes El Jexemaní De tantos Papás Que a la final Dicen Yo estoy solo No tengo a nadie Pero se empieza A sentir La fuerza Del Señor Solo En Dios Descansa Mi alma El Señor Es mi pastor Nada me falta Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú vas Conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan Así que tal vez En los momentos De Jexemaní Nuestros No sintamos Que estamos solos Acudamos A la palabra A los salmos Y sintamos La presencia Del Padre Que nos abraza Que tal vez Que tal vez Está en silencio Está callado Pero está Con nosotros Yo creo Que el Padre No abandonó Ni un solo instante A Jesús En el camino Hasta la cruz Y hasta la muerte Y por eso Termina Pronunciando Esa palabra Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu La misma palabra Que había pronunciado En Jexemaní Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz Que en nuestra vida Espiritual Sintamos La fuerza La presencia Del Padre Aún en los momentos Más Angustiantes De la vida Como lo vivió Jesús Porque Jesús Como cualquiera De nosotros Vivió una situación Muy límite La soledad La traición El abandono El verse Sin fuerzas Yo siempre En los momentos Difíciles O peligrosos De mi vida Pienso En mi mamá Yo creo Que Jesús En esa noche Pensaba En María Pensaba En sus apóstoles Pensaba En Lázaro En Marta En María Pero allí Estaba Solo Y únicamente Le quedaba El Padre Pero el Padre Lo era todo El Padre Lo era todo Para Él Y a partir De ese momento A pesar del sufrimiento Tiente La fuerza Del Padre Que lo lleva Hasta cumplir Totalmente Su misión Y poder decir Todo Está cumplido Todo está cumplido Contemplemos Esta imagen Titular En este espacio De oración En Gexamaní Y hagámoslo En un profundo Sentimiento De oración Y de reflexión De oración De oración Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video